El bicho más conocido como Cristiano Ronaldo, ha alcanzado su humildad extrema, al ver su humildad como lo vemos en la imagen esta no se puede medir, es tan grande que sobrepasa a Ariana Grande al salvar la tierra del asteroide mandado por el malvado Dr. Tocino, sacándolo de chilena. ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay el bicho! ¡El bicho mi madre el bicho! La CR7 ha sido galardonado como el más humilde, como se ve en las imágenes creándose así una estatua y recibiendo el premio, el bicho es un ejemplo humilde para la sociedad más perdonas como el bicho.